Muy bien, continuamos en Agritotal TV en esta jornada técnica de Don Mario 2014. Ahora estamos con Marcelo Figueroa, él es gerente del grupo Montemolino. Ellos hacen agricultura y además tienen un semillero. Un poco la idea de hablar con vos, Marcelo, tenía que ver con que nos cuentes un poco cuáles son las herramientas que ustedes están tomando para enfrentar una campaña que a priori se la ve muy difícil. ¿Cómo la están viviendo ustedes? Bueno, primero salimos de una campaña muy buena en lo productivo y muy ajustada en lo económico. Y ahora con la nueva baja de los commodities y todo esto estamos tratando de ver y analizar costo para ver cómo seguimos, si podemos seguir manteniendo las rotaciones o vamos a tener que cambiar algo en la estrategia de producción. En realidad estamos buscando hacer algo de maíz flint como para minimizar un poco la baja del precio de esa commodity, estamos basando toda nuestra producción en soja en tratar de producir semillas para nuestro semillero, con el cual estamos con un alto objetivo de ventas y tenemos presencia en varias provincias y hacer algo de trigo de calidad para guardarlo y ver si podemos sacar algún plus el año que viene en el mercado de los molinos. Y después tratando de minimizar costos por todos lados, ya que nuestra estructura empresarial tiene mucho movimiento y los costos en pesos se han ido a las nubes y seguimos teniendo los mismos ingresos en dólares o menos todavía por las bajas de las commodities. En cuanto a lo que tiene que ver con la compra de insumos, ¿ustedes están haciendo algún tipo de adelanto de compra o algo así por el tema de alguna perspectiva de evaluatoria o crees que las tasas hoy no están para tomar estas decisiones? Bueno, hay algunos negocios puntuales que te permiten tomar, fijar precios en peso en este momento, con valores a mayo. Ese tipo de negocios lo estamos llevando adelante, ya que dejamos el tipo de cambio fijo y prácticamente no tenemos tasa o la tasa que tenemos muy baja para el año que viene. Y con respecto a las tasas altas que están cobrando ahora para el capital de trabajo y todas esas cosas, estamos tratando de no hacer compras, aún teniendo una expectativa que puede haber algún pequeño cambio en el valor del dólar, pero creemos que ese cambio no va a justificar el porcentaje de tasa que nos están cobrando. O sea, si tenés que pagar 34, 35% de intereses anuales y el dólar tendría que mover algo más que eso para que te convenga. Muy bien. Por otro lado, en este tipo de jornadas nosotros escuchamos mucho de lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, Intacta particularmente y algunas quizás un poco más prometedoras que van a venir en las próximas campañas. ¿Cómo ven ustedes desde el campo el tema Intacta? O sea, ¿lo sienten como una tecnología que debe adoptarse o toman algún recaudo? No, yo creo que yo soy fanático de las nuevas tecnologías porque nos facilitan la tarea, nos permite levantar nuestros rindes. Intacta me parece una herramienta buenísima que el productor tiene que empezar a conocer y a usar, principalmente creo que el productor que más rápido se dio cuenta y se está dando cuenta del valor de Intacta son los productores de centro-norte del país. Nuestra zona que es un poco más templada, todavía a pesar de que tenemos pocas variedades y todavía hay algunas dudas en la ganancia de rinde de mucha gente, no nosotros. Nosotros lo que prometió Dolmario en diferencia de rinde lo cumplió, en nuestros campos Intacta rindió un 8 o 10% más que la similar en RR1, así que estamos muy conformes y vamos a tratar de adoptar toda la mayor cantidad de Intacta que se pueda. Vuelvo a repetirte, recién este año vamos a tener variedades en cantidad y para los distintos ciclos que utilizamos. Así que, bueno, también como somos semilleros y somos semilleros de Dolmario, también por lógica apostamos a esta tecnología. Muy bien, Marcelo, la verdad te agradezco mucho, muy clara tu exposición, esperemos que le sume a los productores que quizás están con algunas dudas. Así que te agradecemos mucho. Sí, yo le aconsejo a los productores que prueben, que prueben, que se saquen las dudas de ellos, que prueben y se van a dar cuenta de que es una tecnología que tienen que adoptar. Muchas gracias. No, gracias a vos.